Yo solo sé que de ti te lo vamos a creer Si me muero tus ojos, te reconoces para ti Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve a brindar Me gustas tanto y es esto la verdad No sé si te ha pasado que si pudiera te diera Un esado mío sin parar Esto que siento no se puede comparar No sé si te ha pasado que si me muero tus ojos, te reconoces para ti